¿No? Bueno, ha venido la doctora Nancy Álvarez. ¿Podríamos estar más contentos? Imposible. Nancy, adelante, por favor, un aplauso para Uda. Bienvenida. Mi amor, que me botas si no me quieres, pero yo te quiero. ¿Cómo va a ser? Soy fiel a ti hasta cuando repites a las 10 de la noche. Gracias. Hemos estado repitiendo mucho, ¿no? Ay, sí, ya yo estaba cansada, pero has venido con un nuevo aire. Sí, esto está precioso. Gracias por venir. Y estás más delgado. Ah, estoy tratando. Tú también has adelgazado mucho. En eso estoy, ya tú sabes, doctor Orduña, ahora tengo otro, células madre, Sculpin, toda esa gente me ayuda. ¿Y quieres seguir bajando de peso o ya has llegado al peso ideal? Claro, hasta que no esté una mamis, porque este año ya declaré que tengo novio, tú sabes. No tengo, pero tengo que declarar que ya lo tengo, porque esta soledad vaginal me está matando. O sea, no puedo seguir así, ya esté la araña vaginal. Eres una descarada adorable, Nancy. No, yo digo lo que pienso. Muy bien. Claro. Pero no te sientes sola, ¿no? Sí, me siento sola. Sí. No puedo acostarse de noche sola, todas las noches, de todos los días. Eso es soledad. Pero eso es porque tú lo has elegido. Tú podrías estar con quien tú quieras. No, eso es porque me tienen miedo. Porque yo sé mucho de eso. Es verdad, eres sexóloga. Claro. Entonces probablemente los hombres piensan, si intento seducir a Nancy, ella me va a disminuir, sabe mucho. Yo tengo un cuñado percusionista que se llama Guarioné Aquino, que toca con Michelle Camilo, y yo considero que uno de los mejores percusionistas del mundo. Y él me dice que los músicos, sobre todo cuando yo cantaba, que estaba más flaca y más joven, le decían, esa cuñada tuya está para comérsela. Pero imagínate, a mí me da miedo entrarle, porque me va a decir, para la derecha, para la izquierda, ahora no. Aguanta. Porque yo sé, creen que yo soy un policía de tránsito, pero nada. ¿Quién que esté en eso va a estar dirigiendo? Claro, claro. Pero es un prejuicio. Claro que sí. Yo creo que tú eres una persona, voy a correr la voz. Sí, se busca uno, yo nada más quiero uno, no quiero más. ¿Y hace mucho estás solita? Dos años. Mira tú. Dos años sin chacachaca. Eso es duro, Bailey. Sí, sí, sí. Dos años. Extrañas, ¿no? Claro, tú sabes que Manuela no te pelea, pero no es lo mismo. Pero, pero, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para facilitarte un novio? Bueno, tú lo que tienes es que hacer una promoción todos los días. Vamos a hacer una promoción. Necesitamos un novio para Nancy. ¿Dónde está el novio de Nancy? Nancy está viéndome. Ocupense de Nancy. Pero, para conseguir a un novio, tú tienes que... Hay que salir. Bueno, para salir un poco, pasearte. Y hay que rebajar, porque no le gustan. No, 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 tú estás estupenda. Pero, tú tendrías que decirle a tu novio potencial, ¿por qué le conviene estar contigo? Bueno, porque, primero no va a conseguir una mujer que lo haga disfrutar más que yo. Ah, bueno, eso es un buen comienzo. Segundo, yo puedo tener hasta 50 orgasmos y él se va a sentir tarzán. Tercero, yo lo voy a comprender y si él no puede tener una erección, yo no me voy a preocupar. O sea, ¿qué más puede pedir un hombre? Claro, ¿qué más? Y hasta lo puedo mantener, pero tiene que trabajar. Tiene que trabajar, ¿verdad, Bailey? Porque mantenerlo así, no. No. ¿Alguna vez has mantenido a un hombre? No. Tampoco he conocido a ninguno que me mantenga a mí. Pero yo mantenerlo a ellos tampoco. Pero, pero si estás muy enamorada y él te quiere cuidar los gatos... Ah, sí, por eso es trabajo. Ya. O sea, si me da un masajito en las piernas, si me calienta mi comidita, si me la lleve en la bandeja, si me ayuda a buscar la ropa, si me acompaña en los viajes, eso es trabajo. Es trabajo, es como tu asistente... ...y que te procura la felicidad. Y mi amigo, no, pero también tiene que ser un hombre que le guste leer, que me lleve a bailar y que tenga un proyecto de vida, no un monigote ahí que yo mantenga. Claro, no un monigote, no, 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 no. Tiene que ser un intelectual así como tú. Bueno, como tú no, pues nadie se me va a acercar entonces, porque no hay muchos intelectuales de tu talla. Pero un hombre que le guste leer. Yo me sentiría... Yo ya estoy casado y amo a Silvia y tú la has conocido. Y yo la amo también. Hemos estado en tu casa comiendo. Y qué talentosa, me encanta cuando viene los viernes. Un aplauso para Nancy. Gracias. Con esa carita de niña buena y te sale con cada cosa, tú la has entrenado. No, es natural en ella, tiene el ritmo de la televisión. Tan calladita que la vi en mi casa que pensé que iba a ser así. Y le llevo 23 años y le duplico la edad. ¿Tú te podrías enamorar de un hombre 20 años menor que tú? Claro que sí. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Acuérdate del chinito que tú dijiste que sí me lo comí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. La otra. El chinito yo le llevaba como 15 años. Pero son aburridos. En el caso de Silvia no se ve que es una muchacha inteligente. Tengo mucha suerte. Normalmente los hombres más jóvenes son aburridos, no tienen de qué hablar. Porque no quieren hablar, lo que quieren es el chaca chaca todo el día. Sí, pero yo soy fuerte en eso. Yo sé, yo sé. Yo soy aguantona. Yo sé. Pero llega un momento que uno se cansa y quiere hablar. Un poco de conversación. Pero claro, y agradable e inteligente. ¿Y qué tal con el chinito? ¿Quedaron en buenos términos? Sí, hombre, somos amigos. Muy amigos. Eso fue hace muchos años. Sí, sí, sí. Yo necesito uno ahora. Pero oye, que tú estabas tan preocupado aquella vez por la pastillita sur y eso. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Me curé naturalmente. Bueno, me compuse naturalmente. Con una mujer como Silvia. Sí. Pero te tengo una noticia nueva. Cuéntanos. Y te voy a dar la primicia, porque grabé eso para el show. ¿Quién tiene la razón? No ha salido, pero lo vas a saber tú. Pero va a salir en tu show, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Oye, ahora hay células madre que te la inyectan en el pene y se pone como nuevo. Bueno, ¿por qué no tratamos con tu cuñado el percusionista? A mí no lo mires. Yo me la voy a poner mañana en esas rodillas para poder volver a correr. ¿De veras? Y te voy a contar cómo me va. A mi hermana se la pusieron en la cara y parece de 15. Bueno, ¿y te la va a inyectar tu doctor de confianza? Sí, sí, escupín. Sí. ¿Me va a poner ahí mañana? Escupín. Escupín. Sí, es un colombiano. Es muy bueno. Álvaro se llama. ¿Y de dónde saca esas células? Porque alguien se las tiene que sacar. De la grasa. Tanto que odiamos la grasa. Pues ahí es donde más células madre hay. Y de la sangre. Bueno, entonces, Eddy, tú tienes ahí... Células madre para regalarte. Sí, él tiene bastante. Así tienes ahí, puedes hacer un negocio formidable. Bello, bello. O sea, de la grasa se saca la célula y te la inyectan en el pene. Y te la inyectan en el pene y entonces eso regenera... Alabado. ...todos los cuerpos cavernosos. Alabado. Alabado, Bailey. Pero yo mañana te llamo y te digo si me fue bien. Me va a ir bien. Tú me cuentas. Porque ya vi lo que le hizo a mi hermana y cuando yo vi a mi hermana, digo, pero acá está quinceañera. ¿Y qué ves? Pero tu hermana está casada. Sí, pero se lo pusieron... No, esa está soltera. Son las dos solteras. Se lo pusieron en la cara y parece que tiene como veinte años menos. Tú siempre estás al tanto de esto, de la última cosa científica. Y se lo digo a mis amigos. Sí, sí, sí. Para que se pongan al día. Y además es que tú tienes que ponerte al día, es veinte años. Está como Otto Padrón, mi querido amigo, que tiene que estar al día. Claro. Porque él le lleva mucho a Angélica. ¿Angélica? Sí, así que ya tú sabes Otto, células madre para ti. Pero que te la inyecten ahí en la zona genital tiene que ser muy doloroso. No, pero te ponen un poquito de anestesia y tú tienes un poquito. Sí. Eso no duele. Y bueno, ¿cómo tú te enteras de estas cosas? ¿Quién te cuenta esto? A mí no me lo cuenta nadie. Yo siempre vivo investigando lo que está pasando en el sexo, lo que está pasando en la ciencia, todo lo que sea para rebajar, para no ponerme vieja. Pero no, pero... Porque yo planeo estar en la televisión como veinte años más y entonces tengo que mantenerme en forma. Oh, oh. ¿Verdad? Y como yo quiero para poder dormir con una sonrisa, que tú dures veinte años más en la televisión, mínimo. Gracias, Nancy. Yo tengo que decirte todo lo que sé. Gracias, gracias. Bueno, me he quedado preocupado con el tema del novio, pero esto vamos a hablar luego. Porque me he dado cuenta de que todos siempre estamos buscando algo. Cuando leí tu libro, Nancy, ¿qué hago? La gente tiene un problema, ¿verdad? Un problema. Entonces se escribe. Claro. Nancy, tengo este problema. ¿Cómo? Y tú, que eres la que resuelve los problemas de la gente, también tienes un problema porque estás buscando... Uno, yo tengo muchísimos. Claro. Claro. Entonces todo el mundo tiene por lo menos más de un problema. Claro que sí. ¿Y lo importante es poderlos resolver? Pero tú das consejos muy sabios y, sin embargo, si tú le preguntaras a alguien, a alguien, ¿cómo hago para conseguir novio? ¿Quién te tendría que aconsejar a ti? Tú, que eres la que sabe esto. Lo que pasa es que yo sé que no hago lo que tengo que hacer. O sea, tengo que ir a todos los happy hours de Miami. Nunca tengo tiempo. Esa hora estoy grabando, estoy volando. Pero tienes que... ¿Sabes a dónde te conviene? La cascada. Bailey, ¿y dónde queda la cascada? Es un lugar en la calle 8 que van las chicas más lindas de Miami. Pero ahí no puedo competir si van las más lindas de Miami. Pero tú eres de la... Mira, me están diciendo de público que no. Entonces, salir, pasearte por happy hours. ¿Qué más? Claro. Ay, Dios mío. Ponerme flaca. Sí. Para poder andar con minis. Arreglarme las rodillas para poder volver a correr. Ahora lo vas a hacer. ¿El doctor que escupe te va a poner eso? ¿Escupín va a hacer todo eso? ¿Él te va a escupir? No, él no escupe. Él trabaja muy bien. Ok. Entonces, eso es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Porque ya lo de las hormonas lo resolví. Otra cosa que es importante. Muéstrate con poca ropa. Es decir, anda a la playa y... Ahorita me levantaron todo. Haz un topless. Ándate ahí a South Beach. En topless, pero tengo que rebajar un poquito más. No, no, no. Yo de vez en cuando voy, entro al mar y me quito el traje de baño. A ti te van a coger preso, como tú sigas haciendo todas esas cosas raras. No, porque el padre Alberto me dijo que eso es lo que hay que hacer para mirar. Él me lo enseñó. Padre Alberto, yo no he dicho nada. Usted sabe que yo lo amo. Regresamos con Nancy Álvarez. Si ustedes quieren divertirse y además aprender un poco de cómo estar mejor...